Esta es la sexa vez que la hago, pero esta vez pasa algo muy particular, muy importante. Y es que me estoy despidiendo del personaje desde el escenario. Pero esta es la última vez que la hago, porque los personajes, querramos o no los actores, tienen edad. Y además es muy lindo cuando sabemos decir en una frase muy popular, hasta aquí llegamos. Porque eso atrás tiene una cantidad de historia, que no es que se cierre una puerta. Todo lo contrario, ahora se abre una puerta para seguir construyendo ahora con todo lo que viví y aprendí con este personaje. El teatro siempre renace. Nos dio una cantidad de herramientas que antes no teníamos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Yo digo que esto es una alquimia teatral, lo que estamos haciendo con Lorca Living Experience, porque es lo que aprendimos, lo que hemos construido en estos 20 años y lo que aprendimos durante el 20 y el 21, durante la pandemia.